Bueno, este equipo está fuerte, nada más es de 60, pero mira, 600, 300, está fuerte ese equipo. Ok, la primera partida del día de hoy, vamos a ver cómo nos va, tiene un equipazo ellos, pero un buen equipo tienen, así que hay que jugar precavido. ¡Diablo, men! ¡Diablo, men! ¡Y después! ¡The Neil! Vale. Y después esto se quedó aquí. No puede nada Diablo Que duro El diablo Imposible que me pague así Tienen otro team bueno ellos Maestría 7, Maestría 7 Maestría 7 Así vino, Maestría 7 El problema de la partida pasada No fue el team bueno que yo tenía Fue Spike que vendió la partida completa Desde el principio Spike de la partida pasada dijo Ah profesor me dijo que vamos a perder Y después de ahí no hizo más nada Porque ya la partida estaba perdida Ya no había operanza, no se podía ganar Desde el principio cuando estaba ayudándole No lo matáis rojo El profesor dijo que no se ganaba Que íbamos a perder y que ya Y que ahí no iba a seguir más nada Y regaló la partida completa Ok, esta es la segunda partida del día de hoy Perdimos una muy fea Muy muy fea por un Spike No, esta es la segunda partida ¡Dejo la fuerza! ¿Sabes! ¡Dejo la puerta! Diablo, no le dio la torreta, men. Diablo, 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 men. Diablo. Diablo, men. 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 Diablo, diablo. Diablo, men. 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 ¡Tu equipo ha derivado una torreta! ¡Has matado a un enemigo! ¡Tu problema ha sido destrable! ¡Tu equipo ha derivado una torreta! ¡Tu equipo ha derivado una torreta! ¡Du méthodama! ¡Tu equipo ha derivado una torreta! ¡Hasta! ¡Un enemigo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.